El partido entre el Real Madrid contra el Bayern Múnich destaca en los cuartos de final de la Champions League, mientras el Atlético de Madrid tiene mayores ventajas al enfrentarse a Leicester City. Tras celebrarse el sorteo para definir los cuartos de final de los ocho equipos que disputan la Copa del máximo torneo europeo, el Barcelona se enfrentará a la Juventus de Turín, mientras que el Borussia Dortmund va contra el Mónaco. El sorteo se celebró este viernes en la sede de la UEFA en Ion Suiza, que ha deparado cuatro enfrentamientos apasionantes. Los partidos de ida se disputarán los días 11 y 12 de abril y la vuelta será en los días 18 y 19 del mismo mes.